¿Qué tal amigos? Les saluda el Pastor Medina con la palabra del miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés escuchando este mensaje, yo espero que puedas hacer de esta semana la mejor de tu semana. Tan solo por la fe en Jesucristo. Esa es la palabra del miércoles que traigo para ti en este día. La tomé de Romanos capítulo 3 y en el verso 22 dice La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Tan solo por la fe en Jesucristo. En el verso 20 de este mismo capítulo nos enseña que por guardar rituales de la ley nadie podrá ser salvo. Puede ser de la ley de Moisés, puede ser de la ley religiosa, puede ser hasta de tu misma y propia ley, pero nadie por guardar ningún tipo de ritual, dice la Biblia, podrá nunca recibir la salvación ni la justificación que Dios está ofreciendo a través de Jesucristo. En el verso 21 dice, pero ahora, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Este es el punto que está tratando estos versos. Que tan solo por la fe en Jesucristo, tú y yo, y cualquier persona que quiera, podemos recibir la justificación delante de Dios. ¿Qué es la justificación? Que delante de Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado y que no tenemos ningún pecado en nosotros. ¿Cómo se consigue eso? Gente lo ha tratado de conseguir por edades, buscando hacer ritos, buscando acercarse más a Dios, a una iglesia, a la religión. Pero la Biblia dice que nadie podrá, por medio de las obras de la ley, de cualquier ley, recibir la justificación para con Dios. Pero la Buena Nueva dice, pero ahora, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Qué quiere decir que se ha manifestado? Se ha dado a conocer, está disponible, está al alcance. Tú la puedes obtener, yo la puedo obtener. ¿Cómo la obtenemos? La Biblia dice, por la fe en Jesucristo. Tan solo por la fe en Jesucristo. No es mitad ritos y mitad Jesucristo. No es mitad obras y mitad Jesucristo. Es tan solo confiando plena y totalmente en Jesucristo. Tú hoy puedes también recibir la justificación, la justicia que Dios regala. Y te la regala solamente por tan solo creer en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. ¿Por qué no empiezas este nuevo año que está en unos días por comenzar con una vida nueva? Al momento que tú le dices a Jesucristo, perdona mis pecados y ven a mi corazón. Él te regala una vida nueva. La vida de Dios ahora está en tu vida. Y esa vida nueva empieza a desarrollarse, a desarrollar la vida de Cristo en ti y en mí. Y esa vida nueva nos permite vivir delante de Dios, justificados, como si nunca hubiéramos pecado. Limpios en cuanto a la justicia para Dios. Por la fe en Jesucristo. Te animo a que lo pruebes. Te animo a que hables con Él. Y solamente dile, Señor Jesús, perdóname, hoy quiero comenzar esa vida nueva. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se anima a hablar contigo. Esas palabras. Y también te doy gracias porque tu Espíritu Santo, allí donde está cada una de estas personas, está, está ahora mismo, esperando que hagan esa oración para que tu Espíritu Santo los traiga a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Te mando un abrazo. Que pases un feliz año nuevo con toda tu familia. Pero sobre todo que lo pases ahora con Cristo en la vida nueva que Él nos da. Te bendigo desde acá porque yo sé que Dios te declara ya bendecido. Mil abrazos. Gracias. Gracias.